Buenos días, son las 8 de la mañana, estamos llegando al sitio de carga, hoy vamos con la lona con la lona nuestra, vamos a cargar para Amiens, por encima de París, entre París y Lille y vamos a cargar aceite, no sé por dónde se entra por aquí pues eso tengo entendido, a ver que voy a cargar aceite, a ver que tal se da hoy es miércoles, el miércoles que viene tengo que estar en casa vamos a ver ¿y tú por dónde es? creo que es por aquí no se ve nada, nada con el sol pues lo que iba comentando, hoy nos vamos con los remorques de Widen, hoy vamos con nuestro remorque y me quedo callado porque es que no veo con el sol gracias yo sé que por aquí se puede pasar con el camión porque ya he pasado pero, ha sido pasar, no cargar estamos en Ozuna, un pueblo de la provincia de Sevilla todo de tener la fábrica y la además en los centros urbanos, a mí no me entrazo nunca la cabeza voy a tenerla a las afueras voy a tenerla a las afueras voy a tenerla a las afueras menos mal que el compañero se ha esperado creo que es esa fábrica de aquí esta de la derecha voy a parar aquí un momentito y a ver si puedo meterlo vamos a preguntar bueno, bueno, bueno ya estamos llegando al final del día vamos a aparcar yo creo que después de cerca de 10 horas vamos, 9.50 por ahí me he conducido hoy está bien, ¿no? son las 7 y media de la tarde 33 grados alto, está bien, está bien para dormir la fresca me tengo que levantar bueno, bueno, cuando pare es sobre las 3 y media por ahí a las 4 y media terminará el descanso así que vamos a buscar sitio bueno, vamos a buscar sitio es que no me da tiempo ni de llegar si la iglesia sí quiere no me da tiempo ni de llegar a la misma la primera Yo no sé Si se puede ir a la izquierda Estaba yo muy seguro El techo está un poquito bajo Es una gasolinera A ustedes no los pasan que contra más sitios hay para aparcar Más dudas de dónde poner el camión Todo el sitio del mundo de la aparca Pues Yo pensaba que me iba a dar tiempo de llegar a otro sitio y no Y aquí con toda la polvareda y todo Y aquí con toda la polvareda No, 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 no ¿Qué quedó? Pues lo dicho ya Hasta las 4 y media nos pongamos a conducir de nuevo Nos quedan 1.356 kilómetros para llegar Además he comido hace un rato así que El tiempo de estar un ratito Despierto y a ver si puedo coger sueño Que va a estar complicado porque con la temperatura que hace Pero bueno Voy a intentarlo porque si no la noche después va a ser muy larga Vamos a cerrar el disco Pues lo dicho que si no se cae la cámara grabando para delante y nada Ya cuando empecemos a conducir de nuevo a ver qué nos espera mañana mañana ya nos metemos en Francia Y a ver qué tal se da la jornada de mañana hoy bueno no hemos podido llegar a estar a lejos Pues poco más por hoy dentro de un rato como quien dice nos ponemos en marcha Muy buenos días Buenos días por decir algo Tengo un sueño He dormido fatal Son las 4 para menos 5 Llegamos 8 horas y 14 minutos parado Y he dormido No he dormido nada Es que con la calor no se puede dormir Y si me voy y nos espera un día largo Largo de conducir 10 horas ¿no? Pero bueno A ver Casi seguro Casi seguro Me tiene que parar por ahí Hecha una cabeza Esto es lo que tiene Esto es lo que tiene este trabajo Casi ha Hacía 35 grados Allí cuando apare Y ni ventana abierta Ni nada Pero bueno Ya sabemos que Que esto es así Esto forma parte del trabajo Esto forma parte del trabajo A ver donde llegamos Y si es que tengo un sueño Madre mía Y es que lo puedo llevar No puedo llevar Tengo tiempo parado Es verdad Podría venir lo de Discovery Agregando No tener que estar Con la camarita Montando todo el pitot test ¿Veis por qué yo preparo el café de noche? No lo dejo preparado Porque si me tuviera que poner Ahora preparar el café ¿Qué parece? Encima Decía no estar para el camión Entonces es de Albero Albero Bueno De tierra Albero se dice en Sevilla Y cada vez que pasaba un camión Se levantaba una polvadera Si subía la ventana Te moría de calor Si la dejabas Si la dejabas bajada Se te metía todo el polvo dentro Y pegajoso con la calor Si quieres un trabajo diferente No te metes el caminero Si quieres ver el mundo Conocer a gente extraordinaria Tener un horario diferente cada día Puede ser super que bien De verdad Ni un día va a ser igual que el otro No sé ni lo que hago Así que como todos los días Vamos a desayunar El café Cuando tengamos un poquito más de tiempo Pues ayudaremos los crisps Pero hay café Ahora Pues vamos a ir a la pantalla Esto es Esto es La mierda La mierda La mierda Otra vez Otra vez Esta vez se lo ha pagado bien Esta también Que mala mierda Vamos a sacar café de aquí La mierda Vamos a acabar de cenar show Está bien La mierda La mierda Questa pues este viaje se tiene que dar bien si o si el miércoles como muy tarde el miércoles para la tarde como muy tarde tengo que estar en mi casa el jueves me voy de viaje pero no de viaje con el camión y por cierto un saludo a todos los que me veis desde la parte de latinoamérica es increíble la cantidad de gente que ven estos canales y son de aquella zona me he acordado porque ahora cuando me he levantado me ha escrito un amigo de Uruguay bueno un amigo, un suscriptor de Uruguay pero como él muchos otros y diréis, hostia Manuel, ya vaya tonto me estás hablando pues claro todo forma parte de la vida de cualquier camionero como bueno te levantas en tu casa y te levantas con todo el sueño del mundo y no sabes dónde estás pero igual porque lo mismo y sabes dónde estás porque no te puedes mover entonces te levantas en tu casa te levantas de la cama y lo primero que haces es que pues darle una pata a la mesita de noche con el dedo chico del pie pero aquí como no podemos como que no podemos hacer eso pero con la cara te levantas de hueá voy a desayunar tranquilo madre de mi alma no tengo ni hambre ahora voy a tomar café no voy a desayunar tranquilo así no sé si se me ve y a ver cómo se ha dado hoy el día a ver todos los que hemos llegado la verdad es que tendremos que dar un tirón bueno pero pero bueno paciencia pues ahora más adelante os sigo comentando a ver cómo se ha dado el día vale vamos a que nos vamos pues estoy llegando a la descarga iba a decir la primera descarga a costumbre y vamos un poquito más tendremos que haber estado a las 8 de la mañana y son las 10 y 20 que no es por mi culpa porque nos dijeron de que de que no iban a cargar a las 8 de la mañana y empezaron a cargar a las 11 no sé y de verdad que no sé ni a dónde voy porque como no solo está con la lona y por aquí por medio de Francia nunca me lo he dicho esperemos que no tarden mucho porque tengo que ir a cargar otra vez y cierran a las 3 supuestamente de de aquí he estado una hora pero sabe una hora fíjate como son las carreteras estos son las departamentales de Francia así son la gente que nos dice es que la carretera española es una mierda yo creo que es que no ha salido de España a ver nos quedan dos kilómetros y medio para ir creo que llevan la policía ahora sí así si nos da tiempo que nos debe de dar porque si no nos metemos no hay problema vamos a cargar y tal como cargamos nos salimos y a buscar sitio para aparcar y se acabó el día de hoy hoy hemos empezado muy pronto voy un poquito estresado voy un poquito estresado porque además el miércoles tengo que estar en Sevilla y no sé supuestamente me debe de dar tiempo porque tengo que ir a Madrid descargar vuelvo a cargar Madrid y para casa para llegar el miércoles yo voy aquí a mi ritmo pero ahí cada vez hay más coches detrás mía y por lo que se ve hay que ser un giro en una calle por aquí en medio creo que ahí a la izquierda es que como vaya más despacio me paro no sé no sé ni dónde estoy es que cada vez se estrecha más ahí a la izquierda ahí a la izquierda en esta calle está la empresa dice venga 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 Tío, pues ya pensaba que este pueblecito era más pequeño La gente mira el camión Nunca habéis visto un camión, coño ¿No? A otros ciertos metros llegamos Yo me estoy hasta mirando Se le ha parado y por donde está apareciendo ese Vamos a ponerla más Serena Es aquí, pero... Yo me voy a meter aquí Me voy a parar aquí, con toda la cara Porque no sé dónde voy Vamos a preguntar No me voy a meter aquí, porque está trabajando aquí No hay sitio para meterlo de cojón En el lado contrario, es que no se ve A ver si viene el colega, que creo que ha ido por una de otras paletas Es que no puedo poner la cámara de otra manera Y no es que no se vea, es que no hay sitio El no te me ha dicho algo, pero ni papa, mi francés sí que no tengo ni papa Me lleva aquí a cortar la calle Vamos a hacer una de estas, vamos a ver La chica Si no me la voy a mi casa, no lo sigo para mí ¿Qué tal pita la mentira? ¿Qué creo que me ha dicho? ¿La rueda del camión por aquí? ¿Te he escogido o no? ¿Te he escogido o no? ¿Te he escogido o no? ¿Qué mierda, macho? Es que encima hay un mordillo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 hay que poner a la cuarenta Esperad, ayúdame Esto lo hace para que la gente no corra para que se tengan que frenar Pues así todas las nacionales en Francia Y tú dices si hubiera una venta o algo para comer ahí un filete de ternera bueno, ¿no? Pues no Es que me estoy mirando encima, vaya Ay, qué sueño Me han levantado las dos Me han levantado las dos Como me han levantado las dos Ya, ¿no? ¡Suscríbete! No me da cuenta No iba rápido, no iba ni a 30 Pero vamos, me lo he comido en papa ¡Ay! ¡Qué brillo de boca! Pues ya estamos llegando Supuestamente a dos kilómetros y medio Ahora me a gusto, me van a decidir que me compré un peine Ya verás Cierran a las tres, voy a llegar a las dos Y no sé ni lo que me tienen que cargar siquiera Bueno, aquí no se ve si te va a aparcar además Es que me cargue y me aparco Porque no tengo tiempo para más Tengo los cables A ver, ojalá que no tarde mucho en cargar Ojalá que me diga No, es que me diga ¡Ponte ahí, Manuel! Que me llaman hasta por mi nombre ¡Ponte ahí! ¡En el muelleta! ¡Dale, que no es tuyo! Y que me encarguen en media hora Es que no tengo tiempo No, no 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 Siempre igual ha hecho madre mía yo creo que me he cargado el horno puta madre si estaba recto eso es, es, es aquí ¿dónde es, tía? ¿acá allí? joder, me pensé que me he cargado el horno me he cargado el horno nos iba a no ver ¿dónde es? ahí, euroflag claro, yo sabía que eran palés como me hagan abrir la lona la hemos cargado no me ha dado tiempo ¿por aquí? ¿por aquí? ¿por aquí? ¿y ahora qué? que nada, cerrada la puerta pues yo la voy a abrir ya, ya está bien esta es la consigno de seguridad es que no tengo tiempo ni para leer seguro que viene y me echa la bronca seguro no me voy a poner ahí mira, me tenía un sitio guardado para mí a mí es que me van a cargar rápido me voy a poner aquí mientras y ya si le doy un toquecito a esto y al que ha llegado a ver, yo que os he dicho antes que va a tiempo, ¿no? un poco a tiempo ¿para que no sabéis qué? ¿para que no lo sabéis? ahora resulta no es culpa de mi EF, el pobre menos mal que tengo un EF más bueno ahora resulta que no tenía reparto yo me cae con mis muertos me han pedido perdón digo, hombre, pero no hace falta que llore me han pedido perdón eso sí, estoy a la puerta de su empresa porque es que no me puedo ir a ningún lado os dije que me iba a sobrar, ¿no? tiempo, ¿no? mira, cuánto me sobra, Manuel ni que lado seis minutos de disponibilidad todo sobrado madre mía ¿ustedes imaginan que se pone que me hubiera puesto a cargar el camión ahora? no sé, no sé vamos a cerrar el disco y ahora pues nada ahora me va a costar bueno, me va a costar ahora voy a comer ya sé que ya sé que no tengo prisa bueno, prisa a ver, el problema es el problema que yo el miércoles tengo que estar en Sevilla sí o sí porque yo el jueves me voy a mayor que una despedida de soltero entonces está entonces está pagado el billete de avión el hotel y todo lo demás y esa es la prisa que a mí me corre y el que le corre a mi jefe entonces nos han dicho o yo he entendido de que nos van a pagar incluso sin que nos lleve sin que nos lleve la mercancía obviamente no nos vamos a llevar la mercancía porque no hay mercancía que llevarse ha sido un error de ello ha sido un error de ello y eso he entendido yo que creo que es así ni tan mal ¿no? sobrado de tiempo todavía me daba tiempo para hacer un par de cosas más ¿cuánto he conducido hoy? he conducido hoy 8 horas y 35 8 horas y 35 ¿y ahora qué? encima estoy aquí que no hay nada no sé ni dónde estoy ni siquiera pero pasa la autobús para los trabajadores es que estoy un poquito de aquella manera porque claro hombre lo suyo sería que me dijera mi jefe manuel cogete el camión esta noche arranca y te vas para España para casa con el camión vacío que ya viene a cartón para acá pero en fin que lo hace no que lo hace pues así todos los días eso de trabajar en una fábrica todos los días lo mismo en una tienda no esto a la aventura superviviente es que no sé no sé pues lo voy a dejar que de momento hoy es sábado como he dicho antes claro es que hoy es sábado hoy es sábado tengo que hacer 24 horas todavía por algún lado que para mí que me la voy a hacer aquí y porque yo el lunes tengo que estar parado el lunes tengo que estar parado yo estoy soltando un tostón pero como este tostón me lo tengo que dar yo para mí mismo también en mi cabeza pues ya lo grabo y ya lo digo en voz alta ah no no bueno sí el lunes tengo que estar yo parado a las 9 y 47 de la tarde como mucho hay que correr mucho 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 que me diga Emanuel es que tendría que hacer las 24 horas aquí en la soledad como no como no llega aquí el internet bueno menos mal que me estoy leyendo el libro estoy leyendo Ardón Quijote pero aquí la soledad está y en que me diga Manuel el lunes cargar montarla por aquí cerca temprano y ponle las alas al avión ponle las alas al avión no ponle las alas al avión que yo me voy a montar ponle las alas al avión nada voy a comer porque es que ni he comido llevo en el cuerpo un café un café desde desde que me levanto desde las dos y media de la noche porque encima voy a contar cuando salí nada más salí llevaba 5 minutos conduciendo un compañero había volcado por delante y claro por eso yo voy con la disponibilidad cogía porque ya me paré a ayudarle a su día a auxiliar y había perdido el sumo él está bien por suerte salió por su propio pie del camión pero se quedó dormido por lo visto y volcó y claro pues ya me quedé ahí por eso iba a oír más de tiempo y no me ha dado tiempo a nada cuando he hecho yo la pausa mi pausa me ha costado un rato venía frito y hasta ahora que lo voy a dejar ya que llevo 6 minutos ahí que voy a comer y me voy a ir a la fiesta a la fiesta pues nada la otra idea era que me preparen la ropa a mis amigos y le diga a mi jefe jefe búsqueme una carga para Mallorca y me vaya con el camión a Mallorca no hombre eso no que nada esto es lo que hay ajo y agua pues ya os iré contando ¿vale? me voy a ir hasta ahora pues ya nos ha dicho que es lo que tenemos que hacer no iba a caer la breva de Manuel bájate con el remolque vacío de España si yo fuera el jefe tampoco daría aún así tenemos que cargar y tenemos que descargar en Madrid descargamos en Madrid tenemos que hacer descanso cargo y para Sevilla pero todo antes tengo que hacer primero la restricción de Francia y mi descanso de 24 horas hay que ponerle el cable de tir porque en este viaje llevo la lona así que lo voy a preparar ahora vamos a aprovechar vamos a ver remolque y lo dejamos preparado preparado para la carga y así que sí ya me puedo tumbar tranquilo es que estaba pendiente de eso de que hacíamos digo no vaya a ser que haga el descanso y que me acueste ahora digo me suena despertado a la una y no tenga nada que hacer y ahora no me puedo dormir que no iba a ser el caso pero bueno así que vamos 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 a ir preparando el tinglao está lloviendo madre mía no se menea nada esto aquí no hay nadie en verdad mira es que sale más bonito precioso cada un divino me lo muente nadie aquí no pasa ni el viento vamos a aprovechar le vamos a poner el cable dejamos todo preparadito y a ver cómo va la historia vamos a ver 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 a ver vamos 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 a ver porque claro, no siempre va a haber sitio, pero ayer no estábamos de ánimo y no tenía muchas ganillas de grabar, ayer fue un día complicado, pero cargamos ayer en Francia, cargamos los hierros en el vídeo, se estaba lanzando el camisón y se llevaba la vuelta arriba. Y es lo que os digo, lo bueno es cuando te sales de las autopistas y de los parques grandes, al final terminas viendo cosas nuevas, encontrándote, por ejemplo, cuando te sales y estás cruzando un pueblo así a lo mejor te encuentras en una panadería, entonces para la próxima, si tienes que tirar por el mismo sitio, que solemos tirar por el mismo sitio, pues dice, hostia, me voy a desviar que voy a ir a comprar pan o un pastel, o, es decir, que siempre vas haciendo sitios nuevos y encontrándote con cosas nuevas. Hay gente que suelen llevar la ruta muy planificada, salen y tal como salen, sabe dónde van a parar, no sé qué. A mí eso no me gusta. Verá, yo salgo y más o menos sé dónde me voy a parar, más o menos, pero como hay gente que lo lleva tan... No, porque siempre pasa algo, siempre hay una retención, un accidente, cualquier historia y ya después todo lo que tú habías planificado no vale para nada. Y encima ya después empieza con los agobios y nada. Tengo cuatro horas y media para conducir, sé que puedo llegar a este sitio. Anda, que si viene un camión de frente, sé que puedo llegar a este sitio. Vale. Pero no tengo por qué llegar sí o sí o... Porque ahora coge, te cambia... Están de obra, te cambia... La carretera y ahora qué. Esto de planificar las cosas con el camión no. No... No. Sí. No. 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 vaya al malo que le cuesta llevamos cerca de 24 toneladas 23 mil y pico larga 24 o los depósitos llenos y que le cuesta igualita que el Volvo que pereza de camión mucho más me he preguntado me estáis preguntando que si la cámara la voy a poner detrás de la cama o aquí al lado de mi vida al lado mía como me he levantado al lado mía como lo tenía antes y si mi idea es ponerla y ahí donde va ahora no me gusta porque va grabando la carretera nada más y no me gusta a mí me gusta más aquí yo no la llevaba a pegar yo no la llevaba a pegar a la pared de la cama yo la llevaba justo al lado del asiento se ven los paisajes y se ven las maniobras pero ahora mismo no puedo porque me haría falta otro móvil otro soporte y ahora mismo estoy grabando con mi móvil con mi móvil personal lo más lo que como reviente el móvil pero bueno como se suele decir para todo hace falta dinero hasta que no se consiga algo de dinero la tengo que llevar aquí donde la llevo pero si la idea es llevarla aquí detrás que se ven las maniobras los movimientos que se ven las maniobras pues ya hemos encontrado un sitio nuevo para parcar así que poquito a poco nos vamos conociendo los países los trucos lo que yo digo yo solo llevo 5 años en el camión yo como muchos sabéis yo antes era mecánico y es lo que digo yo siempre a mi me queda mucho por aprender en esta profesión yo eso a mi eso de conducto de primera conducto de segunda a mi eso no me gusta yo cuando alguien me dice algo digo a mi todo a mi me queda mucho yo soy nuevo en esto 5 años montado en un camión no es nada me queda mucho por aprender por cosas como esta carretera nueva sitio donde desvierte sitio donde aparcar así que de uso pues lo vamos a dejar aquí porque ya lo que queda es autopista para adelante ya lo que queda es autopista para adelante así que es aburrido oye más adelante así que seguimos grabando vamos a ver cómo se da el día y a ver dónde termina con eso sí hoy cruzamos España pues ya os contaré más adelante ya estoy llegando al sitio de descarga 3 kilómetros la verdad que no sé muy bien dónde voy y creo que voy esta tarde los papeles nos han dicho que cierran a las 4 pero no las tengo yo todas conmigo son las 2 menos 10 esperemos está en esta carretera vamos a descargar los hierros y de aquí nos descarguemos no sé porque no llevo toda la deprisa me han dicho que a lo mejor a lo mejor tengo que cargar pero es que hoy de ninguna manera me da tiempo de llegar a casa y yo mañana tengo que coger el avión y mi casa está leito de aquí y esta es la emisora de la emisora no sé llevo todo el rato escuchando a portugués pero como si estuvieran de su casa portugués está leo de aquí estoy pegado bueno estoy pegado estoy en ciudad de arriba estoy callado porque estoy concentrado estoy concentrado no me da buena no me da buena no me da buena no me da buena ahí a la derecha esta nave a la derecha no me da buena no me da buena Esto no me mola a mí. Una pregunta. No estoy muy seguro. No estoy muy seguro. No estoy muy seguro. No estoy muy seguro. No estoy 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 seguro. cerca de 3 horas que me he quitado de camino una burrada nada que tenía una llamada una llamada de mi jefe que por donde voy es que tienen que venir a recogerme porque no me da tiempo esta bien la carretera no pasa ni las bolas de desierto del oeste nadie otra vez mira uno seguro que se ha perdido no se ha perdido seguro ahí los paisajes esto es una pasada esto es una maravilla la verdad que tenemos cosas en este país que no o que no las sabemos apreciar o hay gente que no las quiere apreciar o no sabemos dónde están pero es una maravilla sinceramente y bueno hay un 50 aquí y ahí era 70 cuando tiene que ser 70 aquí aquí y así cuenta ahora ya se ha salido a la carretera en alma por fin pero igualmente aquí no hay nadie que es lo que iba diciendo que tenemos un país de maravillas como decía, eso era un programa antes, creo porque yo soy más viejo que un box yo estas cosas las conozco por el camión si no, ni se me ocurriría pasar por sitios así o visitar sitios así y es la variedad que tiene este país porque ahora te va para el norte y el verde no voy tan rápido como parece pero toda la carretera el verde es más... más verde, más... más vetino y aquí es más fuerte para aguantar la temperatura aparte de... de la tierra parada otro tercero nada macho, que no hay manera de... de grabar un vídeo de dos minutos y me están llamando mi jefe que a ver por donde voy a ver donde coincidimos para... para recogerme pero ahora es que yo llegue a mi casa me está dando el so de frente llevo yo un dolor de cabeza No, no, no Ahí hay el buen hombre. La España profunda. Estas cosas me molan, estas cosas me molan. Menos más que he visto las hombres, si no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ok. Lo que hay que hacer es ahorrarse unos cuantos de kilos. Me río porque va el camión cargado y si tengo que hacer cualquier cosa rara y porque sé que cabe. Bueno. Pero. No, no, no. La cabana. El frio ayuda con vac Nazca. Tomas la llave y vuelve Gracias por ver el video 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 Ya cuando este video mostrando como esta